Ecopetrol mediante comunicado de prensa ha informado este miércoles que apoya el fortalecimiento de pequeñas y medianas industrias en el distrito de Barranca Bermeja, como lo expone el propio vicepresidente de producción de la regional central de la compañía Rafael Espinoza Rosso. Con este acuerdo de cooperación vamos a tener la oportunidad de entregar la metodología de incubación y aceleración de proyectos a todas aquellas personas que en Barranca Bermeja van a estar acogidas a ese centro de emprendimiento que en Barranca Bermeja se ha llamado Barranca Bermeja Innovación y Tecnología. En este propósito la compañía de petróleos ha hecho alianza con la firma Créame, cuya gerente lucero Andrea Marín explica los alcances de la iniciativa. En este proceso que estamos haciendo de la mano de Ecopetrol y que agradecemos el voto de confianza por permitirnos generar estas capacidades, transferir el conocimiento que durante muchos años hemos logrado materializar con la validación de expertos en diferentes áreas empresariales, con la validación y la capacitación de algunos actores internacionales como la Universidad de San Francisco, Plug and Play en el Silicon Valley, nos va a permitir generar, fortalecer un ecosistema en Barranca Bermeja que les permita democratizar las oportunidades, que les permita entregar capacidades y habilidades a la comunidad, que permita tener un proceso cuidado y validado y que ha sido testeado a nivel nacional e internacional para generar, transformar el tejido social, el tejido productivo y el tejido cultural de la ciudad como tal. El apoyo de esta alianza no sólo aplica para el distrito de Barranca Bermeja sino también para los municipios del Magdalena Medio donde Ecopetrol tiene presencia. El apoyo de esta alianza no sólo aplica para el distrito de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.